El congresista Darwin Espinosa de Acción Popular denunció que dentro de su bancada existen presiones para que sus miembros apoyen una posible moción de vacancia contra el presidente de la república, Pedro Castillo. El legislador señaló que recibe llamadas telefónicas que buscan intimidarlo. De acuerdo con el parlamentario Acción Populista, viene siendo presionado con argumentos que van desde evitar un posible golpe de estado, hasta que se podría avecinar un posible cierre del congreso, tal como pasó en el 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra. El legislador por Ancash aseguró que la presidenta del congreso, María del Carmen Alba, es quien se ha encargado de llamarlo a él y a otros colegas con la misma finalidad de respaldar una eventual moción de vacancia, pues expresó lo siguiente. Hay presión y hay digamos bastante presión sobre todo. No solamente hacia mi persona, como también a otros congresistas para poder... ¿Cómo se ejerce esa presión? ¿Cómo define usted esa presión que se habría ejercido sobre usted para que se muestre usted favorable a la vacancia? No, exigiendo que se vote después por la vacancia, exigiendo que, digamos, que cuidemos el congreso, que nos van a dar golpe de estado, que mañana nos cierran, que pasado nos cierran, que se tiene información de inteligencia para poder que van a cerrar el congreso esta semana, que lleven atún, que vayan con ropa de jeans, vayan con ropa ligera porque no van a cerrar el congreso. De esta manera es que tratan de asustar para que nosotros tengamos una posición distinta a la que estamos pensando. ¿Y todo ello se lo atribuye a la presidenta del congreso o hay otros miembros también de su vez que le comentan esto que usted acaba de decir? No, la única que ha llamado a decirme, y no solamente a mí, sino a otros congresistas, yo fui la presidenta del congreso. Sobre la moción de vacancia que ha sido impulsada por la bancada de Renovación Popular, Espinosa manifestó que no se le ha hecho llegar el documento para que incluya su firma. También aseguró que estuvo con descanso médico hasta el último viernes, por lo que no se encontraba al tanto de dicha iniciativa. En ese sentido, precisó que no considera pertinente una vacancia presidencial en ese momento, por lo que si se le pidiera incluir su rúbrica, se negaría. El congresista Darwin Espinosa de Acción Popular anunció que defenderá su honor de quienes pretendan vincularlo con el denominado grupo Los Niños, quienes, según el testimonio del aspirante a colaborador eficaz Carelin López, serían un grupo de cinco parlamentarios a acción populistas que seguirían ciegamente las órdenes del presidente de la república, Pedro Castillo. Anunció cartas notariales para quienes lo señalen sin pruebas, pues declaró a Canal N lo siguiente. Quisiera aclarar, Gino, que la señora Carelin López no ha mencionado mi nombre. Yo tengo parte de la declaración y tengo entendido que solamente han mencionado dos nombres de los comunicistas. Yo no sé de dónde algunos comunicadores han sacado mi nombre, que yo pertenecería, pues, a un grupo llamado Niños. Yo no sé si me han visto con cara de niño o con cuerpo de niño, pero no creo tenerlo. No sé de dónde sacan algunos comunicadores que yo sería parte de este grupo, más aún cuando la señora Carelin López, insisto, no me ha mencionado en su declaración. El día de ayer, cuando entrevistábamos a diferentes personajes y hablaban de cinco congresistas, mencionaban, efectivamente, la señora Carelin López menciona a dos, y luego, en las entrevistas, diferentes personas mencionaban también su nombre que estaría implicado dentro de esto. Entonces, usted no es ninguno de estos niños que menciona a la señora Carelin López. Para aclarar este punto, ¿y cómo toma estas declaraciones de la señora Carelin López? ¿Cree en sus declaraciones? Yo no sé de dónde algunas personas, como tú dices, sacan que yo soy uno de los niños cuando la señora Carelin López no me ha mencionado. Yo estoy discursando cartas notariales a aquellos irresponsables que, sin saber, sin tener un sustento, ellos les indican como parte de una supuesta organización criminal. ¿Y tú, qué opinas de lo manifestado por el congresista de Acción Popular, Darwin Espinosa, tras asegurar que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, lo presionó para votar a favor de la vacancia presidencial? Déjame saberla aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!